Hey muy buenas chicos y chicas de YouTube, aquí Luis T. Gamerlol en un nuevo video para el canal y esta vez estamos pues en un vlog. Oh, se siente bien, puedo gritar, puedo hacer todo lo que quiera, sí, es un vlog, viva la vida, sí, 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 wow. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los exámenes, los exámenes, sí, viva, bravo, a mí me encantan los exámenes, pero bueno, los exámenes son las cosas más difíciles y más fáciles a la vez y tú te dirás, ¿por qué querido amigo, por qué? Y yo te diré, tranquilo pequeño amigo, tranquilo, yo te explicaré por qué en este grandioso video. Primero, antes que todo, para explicarte esto necesitamos hacer una comparación entre por qué es fácil y por qué es difícil, así que espero que funcione, ¿sabes? Espero que me entiendas, porque si no me entiendes va a ser muy, pero muy feo, créeme, fácil, sí. Bueno, supongamos que eres el típico estudiante que nunca en tu maldita vida ha sacado un cero, el cual no es mi caso, pero bueno, ya sabes a lo que me refiero. Y tú pequeño amigo, te preguntarás, ¿por qué pasa eso? No, yo no me pregunto por qué pasa eso, güey. Cállate, y yo te diré por qué este men estudia más que un hombre a una mujer cuando está enamorado, y créeme, yo sé hablar de eso, lamentablemente, eso no salió muy bien. Bueno, es difícil porque, bueno, estas son las partes más fáciles de explicar, y pues bueno, una de las más comunes es que te hayas quedado viendo toda la tarde en tu maldita computadora videos de Vegetta777. Eh, no me pasó a mí, le pasó a un amigo, sí, pobrecito. Desaprobó, ¿qué se le va a hacer? Fácil, sí. Fácil, porque bueno, porque este men aprueba todo, y bueno, porque todos los malditos días se pone a la maldita frente a la pizarra y no hay nada que lo detenga. Así, nada, puedes pasar por su delante, puedes hacerle un cabezazo, un rodillazo, un derechazo, y nada, pero nada, pero nada lo va a quitar de esa desconcentración total que él tiene. Aunque, bueno, esto no aplica para todos, porque yo sí pongo atención y aún así no apruebo. ¡Wow! Pero bueno, igual esta es una explicación sustentable, ¿supongo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 ¿No? 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 ¿Sí? Difícil. Porque a pesar de todos los esfuerzos que tú haces por aprender algo, ya sea leyendo, te distraes fácilmente. Ese soy yo, y créeme, hablo muy bien de eso. ¡Wow! Me siento, me siento extraño. Me siento, me siento mal. Y el último, fácil, ¿por qué eres una persona que copia en todos sus exámenes? ¡Como yo! ¡Ah, ajajaja! ¡Ah, ajajaja! ¡Ah, ajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah! ¡Ay, Dios, ya! Tengo que tranquilizarme. ¡Wow! ¡Wow! Nunca pensé que haría un vlog otra vez después de, ¿cuántos? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años exactos? ¡Wow! Se siente bien. Se siente súper bien. Me siento poderoso. Como dije, ¡tengo el poder! Y bueno, esto fue todo por el video de hoy Ya saben que le pueden dar like, suscribirse Y compartir Para más Creo que eso dicen todos los vloggers Y pues bueno Ya saben, los quiero mucho, chau chau Y bye bye, suscríbanse, dale like Y hasta la próxima, chau chau